Antes de iniciar con la sesión, quería mencionarles un detalle. El día de mañana, como ya pudieron ver, nos han enviado, ya nos han enviado el rol de exámenes. Y como ven, todavía falta una semana para que empiecen nuestros exámenes. De hecho, es esta semana todavía la que sigue. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El día de mañana nos toca a nosotros el curso de, mañana nos toca geometría. El día jueves nos toca geometría, y el día viernes nuevamente nos toca geometría. Entonces, el día de mañana, yo les voy a mandar el balotario. Les voy a mandar el día de mañana el balotario de álgebra, y les voy a mandar una invitación de Zoom. Les voy a enviar para que podamos desarrollar el balotario de álgebra. Es decir, el balotario de álgebra, yo les voy a mandar más o menos, supongamos, les voy a mandar unas 16 preguntas, y yo les voy a explicar 10 preguntas. Y otras 6 parecidas, ustedes lo van a desarrollar. ¿Me dejo entender? El balotario no lo van a desarrollar solos. Les voy a ayudar a que lo puedan desarrollar ustedes. Por eso se los voy a mandar mañana. Sin embargo, todavía nos queda un tema pendiente. Por ejemplo, aquí estamos desarrollando factorización por agrupación de términos, que es el tema de hoy, pero nos falta el último tema de factorización 3. Este tema lo desarrollamos la próxima semana. ¿Me entienden? Vamos a desarrollar primero el balotario, y después vamos a desarrollar el tema que falta. Pero en el examen, como saben, solamente viene el balotario, únicamente. ¿Me dejo entender? ¿Alguna duda? No. Listo. Entonces, como les digo, estoy tomando la opción de desarrollar con ustedes el balotario para no dejarlos solitos, y de repente puedan tener una mayor oportunidad de éxito en el examen. Ya, pero ojo, mañana que les mando la invitación para hacer el cuestionario de álgebra, ustedes van a ustedes, les voy a explicar cómo desarrollarlos, pero no les voy a desarrollar todo. Les voy a explicar cómo hacer en los ejercicios, les voy a desarrollar hasta una parte, pero no los voy a desarrollar todo. Los estoy dando con tiempo. Ahora, el balotario, como yo se los estoy explicando, como yo les voy a ayudar a ser balotario, obviamente no les puedo dar con una semana de tiempo. Si es que ya les estoy explicando cómo hacerlo, les voy a dar tiempo máximo hasta el sábado, porque ya lo van a desarrollar conmigo. ¿Me dejo entender? ¿Alguna duda? No. Ahora, la otra opción sería que se los mande el sábado, y ya lo desarrollan ustedes solos todos. Pero no creo que quieran hacer eso, ¿o sí? No, profesor, no. Ya, entonces lo van a desarrollar conmigo el balotario de álgebra mañana, y el día viernes desarrollamos el balotario de geometría, ¿ya? Muy bien. ¡Sale la A, profesor! Dígame. ¡Sale la A! ¿La primera? ¿Estás rápido? Sí. A ver. Vamos a empezar el tema de hoy, que sería factorización 2. O como dice en el título, factorización por agrupación de términos. En estos ejercicios los trabajamos igual que los hemos trabajado los ejercicios de la sesión anterior. En el primer ejercicio, nosotros tenemos A cuadrado más AB. ¿Qué agrupamos? Las A. Las A. A. ¿Cuánto queda dentro del pared? A más B. A más B. A más B. A más B. ¡Ale la A! ¡Ya le digo! ¿Qué alternativa es? A. La alternativa A. Excelente. Muy bien. Como les dije, en esa sesión, como ven, acá está la pregunta, acá está la respuesta. Solamente marcamos. Solamente marcamos la pregunta 1, alternativa A. Pregunta número 2. ¿Qué agrupamos? La B. La B. La B. ¿Y qué nos queda dentro del paréntesis? Uno más B. Uno más B. Uno más B. Excelente. Uno más B. Que también puede ser D más 1. P. ¿Qué alternativa sería? La D. La D. Excelente. Sería la alternativa B. La D de dedo. Vamos a ver la pregunta 3. ¿Qué agrupamos? X. 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 La X. X. ¿Qué nos queda dentro? Uno. Dos X. Uno más X. Uno más X. Digo, uno más X. Uno más X o X más 1. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué alternativa marcamos? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Muy bien. Marcamos ninguna de las anteriores y al costado colocamos la respuesta. La pregunta número 4 está mal escrita. Es 3A al cubo. Así es. La pregunta número 4, en realidad no sabemos si es 3A al cubo porque eso también tiene un desarrollo. Entonces, la pregunta número 4 la vamos a dejar ahí. Ya, la pregunta número 4 no la vamos a marcar. Vamos a pasar de frente a la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, X al cubo, menos 4X a la cuarta. ¿Qué agrupamos? Las X. X al cubo. X al cubo. ¿Qué adentro se queda? Una menos 4X. Una menos 4X. Menos 4X. Uno menos 4X. Perfecto. ¿Qué alternativa sale? La alternativa A. Muy bien. Profesor, yo estoy en la 4. ¿La 4? Pero la 4 no. La 4, les dije que no lo desarrollamos. Por eso. Ah, ya, no. Esta es la pregunta número 5. Esta es la 5. Esta es la 3. Esta es la 2. Y esta es la 1. A la 1, 2, 3 y 5. La pregunta número 6. ¿Qué agrupamos? Las M. La M. ¿M cuánto? M. Al cuadrado, al cuadrado. Pero 5 y 15 también se puede agrupar algo. 5 y 15 también tiene algo en común. Tiene quinta. Tiene quinta. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda dentro del paréntesis? 3. 3, 3. 1 más 3. ¿Cuánto? 3. 3 M. 3 M. ¿Qué alternativa? La A. La alternativa A. Está así, miren. La alternativa A. Han puesto 5 M, 2, 1 más 3 M. Ya. ¿Dónde debe estar el error? Este 2 no debe estar al costado. Debe estar arriba. Debe ser 5 al cuadrado. Ajá. Acá debe estar. Aquí debe estar el cuadrado. No al costado. Lo ponen acá encimita y borran ese 2. Y lo marcan. Ya. Esa es la pregunta número 6. Pasamos a la siguiente página. Pregunta número 7. ¿Qué agrupamos ahí? Las B. Las B. ¿Qué me queda adentro? A, C. A menos C. A menos C. A menos C. A menos C. Sería la A. Sería la alternativa A. Muy bien. Excelente. Qué bueno que estén trabajando así, ¿eh? Qué bueno. Me alegro. Pónganos 20, profe, de una vez. Ya no hay que dar examen. No. Tenemos que tener nuestro valutario. Tenemos que tener nuestro examen. Tenemos igual tener siempre nuestra evaluación para poder medir a ver qué tanto están avanzando. Bianca Llosa. Acá está Bianca Llosa. Continuamos ahora con tarea domiciliaria. En tarea domiciliaria me dice X al cuadrado por Y más X al cuadrado Z. Me dice después 2A al cuadrado X más 6A al cuadrado. Aquí me dice 8M al cuadrado menos 12MN. Aquí dice 9A al cubo menos 12AX al cubo. Y por último 15C al cubo de cuadrado más 60C al cuadrado de al cubo. A ver, ¿cómo desarrollaré el primero? ¿Qué agrupo? XY más Z. XY más Z. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado porque los dos son iguales. Y más Z. Y más Z. ¿Qué alternativa? La A. La alternativa A. A. No, porque ahí dice Z y acá está la X. Exacto, es la alternativa A. Ahí tenemos que corregir la alternativa A. Porque la alternativa A dice Z al cuadrado Y más Z. Ah, es X. Acá no debe ser Z. Acá debe ser X. Hay que corregir la alternativa. ¿Ya? Hay que corregir la alternativa y marcar la A. Ya, hay que corregir esa alternativa y marcar la A. Siguiente pregunta. La 2, de tarea. ¿Qué agrupamos? Las A. La A, la A, la A. ¿Qué más? Sale A. La X. Las dos tienen mitad, profesor. Los dos tienen mitad. Los dos tienen mitad. Muy bien, así es. Los dos tienen mitad. ¿Qué queda dentro del paréntesis? A. Sale 3. A más. A más 3X. A más 3X. Muy bien. Sale la A. ¿Cuánta alternativa sale? La A. La A. Sale la alternativa A. Muy bien. Ahí entendí. Pregunta número 3. ¿Qué agrupó? M. M. Los dos tienen mitad, profesor. Sí. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. Tienen un número elevado. También tienen cuarta. Cuarta, cuarta. Cuarta. No. ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que tiene aquí? Profesor. Dos. 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 Dos M. M. Menos 3 M. Menos 3 M. La D, profesor. Alternativa. De dedo. Alternativa. D. D de dedo. D de dedo. Muy bien. La alternativa D de dedo. Excelente. Ah, de dedo. No. La alternativa D. Abajo A. Está bien. Muy bien. La D. Aquí. La cuarta pregunta. Nueve A. Las A. Los dos tienen 90. A cuadrado. Menos. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ¿Quién es 2, profesor? 2. 2. 2. 2X a la cuenta. A la 2. Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Al cubo. ¿Estás seguro? No, nada más, profesor. Nada más. Al cubo. Al cubo. No, ya no. Se queda ahí. No. Al cubo, seguro. No, no. Borra el cubo, profesor. Borra el cubo. A ver, stop. A ver, vamos a ver bien este problema. Acá dice 9A al cubo menos 18AX al cubo. Así está el problema en el manual. No, dale la 100. Ahora, primero, hay que agrupar los números que son en común. Ambos tienen novena, ¿verdad? Sí. Ambos tienen novena. Aquí pongo mi 9. Ambos tienen A. Así que A coloco al menor. Ahora, ¿qué me queda dentro? Primero me queda... A al cuadrado. A al cuadrado. A al cuadrado menos... Menos 2X. 2X, menos 2X, profesor. 2X elevado a la cuánto? Al cubo. Al cubo. Al cubo. Así es. A al cuadrado menos 2X al cubo. Sale la C, profesor, la C. ¿Cuál alternativa sale? La C, pero tienes que agregarle el cubo. Al cubo. Vamos a... Como está muy, muy difuso esa pregunta, vamos a agregar la alternativa F. ¿Ya? Ay, yo marqué la C, profesor. Colocamos esto de acá. ¿Ya? Porque la alternativa que está ahí está muy lejos. Entonces, vamos a colocar esta alternativa F. Todo lo mismo, pero en la F. Ajá. Alternativa F, coloquen. Porque la alternativa que está ahí, la alternativa C, dice 9AX al cuadrado, A al cuadrado menos 2X. No, está muy lejos. Este está al cubo, este no. Este tiene X, este sí. No, este está muy lejos. Coloquemos alternativa F. Coloquemos alternativa F. Y en la pregunta, número 5. 5. ¿Qué agrupamos? La C y la D. La C, la C y la D. La C y la D. Podemos agrupar la C y podemos agrupar la D. La D. Sí, ajá. 15 y 60, ¿qué tienen en común? Quinta. 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 Muy bien. Ambos tienen quinta. Tres, tres. Pero, ambos tienen quinta. Pero me parece que ambos también tienen tercia, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir que ambos se pueden dividir entre 15. Sí. Entonces, coloco aquí 15 afuera. Tienes C, tres o C, dos. C, dos. C, dos. C, dos. C, dos. C, dos. ¿Cuál será? C, dos. C, dos. C, dos. En mi paréntesis se coloco. C, dos. C, dos. C, dos. Veinte, veinte. Veinte. ¿Más? C, dos. Más veinte. Cuatro, cuatro. 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 Cuatro, ¿qué más? ¿Cuatro? Cuatro D. ¿Qué, profesor? Cuatro D. Cuatro D. Excelente. Muy bien. ¿Qué? Aquí no tiene alternativa la pregunta número cinco. ¿Qué ponemos, profesor? Y se le agregamos esta respuesta. Ya. Tu suelta para mí. La respuesta a la pregunta número cinco. Qué bueno. Veo que están avanzando muy bien. Hasta aquí terminamos el bloque uno. Ahora vamos a pasar al bloque dos. Ahora, en el nivel dos, si no lo has copiado ese de aquí, no te preocupes porque después voy a subir el video dentro de un ratito. Vamos a ver la pregunta siguiente. Ah, se copió en el cuaderno. Se copió en el cuaderno. Tres que estoy desarrollando en este momento. No hace falta copiarlos en el cuaderno. Como les dije, solamente están para marcar. ¿Ya? Así que no se preocupen de repente si es que... Ah, ya. Esto de acá solamente es para marcar. Esto de aquí solo se marca porque si estás viendo, no hay un procedimiento desde la pregunta hacia la respuesta. No hay un procedimiento. La respuesta va de frente después de la pregunta. Entonces, por eso es que solamente en esta sesión solamente marca o por defecto colocan la respuesta. Bien, vamos a ver el nivel dos y vamos a hacer una introducción del siguiente tema. Para completarlo de una vez. A ver, vamos a ver el problema número uno. Aquí está el problema número dos. Tres X. Aquí está el problema número uno. ¿Qué agrupo? X menos dos. X menos dos. Tres 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 X menos dos. Muy bien. Se coloca el común. Y al otro lado, se coloca lo que sobra. Aquí, ¿qué puedo agrupar? Las M y las N. Ajá. Dos M al cuadrado N. N más uno. N más uno. 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 Ahora, al costado, yo tengo N más uno. Si yo multiplico N más uno por uno, básicamente me sale lo mismo. N más uno. Es encerrarlo al N más uno y multiplicarlo por uno. Esto lo puedo hacer en cualquier momento porque multiplicar por uno no afecta el problema. Entonces, ahora, todos parejos. Oigan esa música. Oigan esa música. Oigan esa música. Oigan. Es una falta de respeto. N más uno. A ver, chicos. Acá. Dos M al cuadrado más uno. Dos M al cuadrado más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Muy bien. Bien. En la pregunta número uno, de nivel dos, ¿qué alternativa marcamos? A ver. Ninguna de las anteriores. ¿Estás seguro en la pregunta uno? La D, profesor. La D. Ay, digo la D, profesor. La D, profesor. La D, la D, profesor. La D, la D, profesor. La D, la D, profesor. Sí, la D, la D. La pregunta número dos. La D también. La D también. La D, profesor. Más A, Y, más B, Y, menos C, Y. C, Y. La otra pregunta dice A, X, menos B, X, más C, X, más A, Y. Se repite, profesor. Se repite. Se repite, es verdad. Profesor, está repetido. Sí, está repetido. Sí, profesor. No. Vas a ver que no. Vas a ver que no. Ah, no. Ah, no, no. Hay un más ahí. Tiene diferentes signos. Tiene diferentes signos. Ah, ¿viste? A ver, aquí. Y es el signo. Solo agruparlo así, por las X y por las Y. Si agrupo todas las X aquí, ¿cómo me queda? X más Y. ¿Y? A más. A más B menos C. A más B menos C. Muy bien. A más B menos C. Y ahora agrupo las Y. ¿Cuánto me queda? A más B menos C. 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 X más Y. X. Exacto. A más B menos C por X más Y. Escúcheme. En el problema número dos, aquí aumentenle, escríbanle esto que está aquí. ¿Ya? Escríbanle esto que está aquí. Y marcan la respuesta. En la pregunta número tres, al costado, escríbanle esto que está aquí y marcan la respuesta. En este caso, ¿qué respuesta tengo? ¿Qué alternativa marcamos? Para esta pregunta número C. Para esta pregunta número tres. No, la C, 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 la C. El lado de los factores no altera el producto. Así es. Este X más Y puede estar aquí o puede estar acá. No hay problema. Puede estar adelante o atrás. Eso no es ningún problema. Ahora, vamos a ver el otro problema. Aquí, ¿qué agrupo? Las X y las B. A menos B más C. ¿Qué? ¿Cuánto sería? A menos B menos C. ¿Qué? A menos B menos C. Menos C menos C. Acá hay que hacerle un pequeño cambio, ¿ya? Ya. A ver, un segundo. Te dije, profesor. No. Se puede agrupar. De que lo podemos agrupar, lo podemos agrupar. Pero no necesariamente de este modo. Lo podemos agrupar de otros modos. No necesariamente así. Entonces, cuando nosotros tengamos, vemos aquí. No es igual que aquí. Entonces, tenemos que agruparlo de otro modo. Este problema de acá es un problema un poquito más avanzado, pero le voy a decir que esto de aquí lo trabajamos también de esta forma. Por ejemplo, podemos agrupar AX con AY. Agrupamos la letra A y me queda X más Y. X más Y. Ya, pero se... Vamos aquí a las B. Las B. Me quedaría menos B y me queda X más Y. X más Y. Y aquí, agrupamos las C. Y me queda... X menos Y. C sería X menos Y. Puedo agrupar estos dos. Estos dos los puedo agrupar. ¿Cuánto me saldría? Profesor, no se ve. ¿No pueden ver? No. A ver, un segundito. Se ve como el pique de los profesores. ¿Ahora sí se ve? X más Y A menos B. X más Y A menos B. A menos B. Excelente. Más C por X menos Y. Así es. Entonces, acá me debería decir X más Y. Acá me debería hacer X más Y para que yo pueda agrupar aquí. El problema es que aquí me dice X menos Y. Tiene otro tipo de signo. Por eso es que desde el comienzo yo no lo podía agrupar. No lo podía agrupar porque aquí dentro hay un signo que está mal. Y viví. Entonces, se ha desarrollado este problema ya sabiendo de que no tenía un término, pero para que vean de que no solamente se agrupa así. También se puede agrupar de costado. Pueden agrupar por cualquier parte. Este problema de acá no lo vamos a marcar. El problema número 4. ¿Ya? El problema número 4. No se marca, profe. ¿Va a venir un ejercicio sin el examen? No. Así no les voy a colocar en el examen. ¡No! No, eso es mejor. Este no. Lo contrario. Voy a colocar. Ya van a ver mañana el balotario. Mañana mismo van a ver el balotario. Les sugiero más bien de que tengan de repente una forma de imprimirlo tal vez. Si tienen una impresora. Si no, igual lo pueden ver. Sí, yo lo imprimo, profe. Yo tengo. Pero la plataforma va a estar colocada en la plataforma. Entonces, no es problema. Lo pueden ver en cualquier momento. Yo sí tengo, pero no la uso. Recuerden que este problema que está aquí, este problema número 4, no se marca. ¿Ya? Aquí dentro hay un signo que está mal. Ya. Este de aquí no se marca. Solamente el de este de aquí para que ustedes puedan ver de que no se agrupa necesariamente así en orden. puede estar también en desorden. Sí, se ve pixeleado. Profesor, no se ve bien. Se ve así como una forma. ¿Pixeleado? No ha pixeleado la cámara. Ah, ya. A ver, un segundito. No enfoca bien, señorita. Ah, ya. No. A ver. Ya ha aprobado. Ya, sí, sí se ve, profe. Ah, ya. Es que lo que pasa es que no se enfoca todo el día. Ya le cae hasta polvo. A ver, vamos a ver el siguiente problema. Vamos a terminar el día de hoy con esta sesión. Tardía no va a haber. Solamente me van a mandar la foto de las hojas que hemos hecho. A mí me da calma de tanto estar presentada. M al cuadrado más B en el cuadrado más A en el cuadrado más A en el cuadrado. ¿Qué agrupo aquí? Las B con las B y las A con las A. La B. ¿Qué me queda? ¿La B? Menos A al cuadrado. M al cuadrado más N al cuadrado. ¿Y aquí? A. A. M al cuadrado más N al cuadrado. Excelente. ¿Qué agrupo ahora? La M al cuadrado más N al cuadrado menos A. Por B más A. La alternativa D de Sado. La B más A más D. ¿Qué alternativa, Marco? La D de Dibasa. La D. Así es. ¿La D? ¿La qué? La D. La Dibasa. X al cuadrado más N al cuadrado. Aquí tengo X al cuadrado. T al cuadrado más Y al cuadrado. M al cuadrado más Y al cuadrado más T al cuadrado. M, X, Y. M, X, Y, 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 Y. Así está el problema siguiente. ¿Qué agrupo aquí? Sale la D, profesor. A ver, vamos a... M más T al cuadrado. Sale la D. Aquí sería Y al cuadrado. Y al cuadrado. M al cuadrado. M al cuadrado más T al cuadrado. M al cuadrado más T al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado. ¡Wow! ¿La alternativa D, profesor? ¿Qué le dices? La alternativa D. Excelente. Muy buen trabajo. La alternativa sale la D. M al cuadrado. Vamos a ver. Ahora, tarea domiciliaria. La número 7 la vamos a dejar así nomás. ¿Ya? La número 7 la dejamos así nada más. Vamos a empezar a la pregunta de tarea domiciliaria. Pregunta número 1. Tengo 3 M al cuadrado menos 6 MN más 4 M menos 8 M. ¿Cómo puedo agrupar aquí? ¿El M al cuadrado con el 4? Sí, claro, pero puedo agruparlos aquí también. M menos 2. Por ejemplo, le puedo sacar 3 afuera y le puedo sacar un M afuera. ¿Cómo me quedaría? 2 M. 2 M. M más 2 N. 2 N. 2 N. 2 N. Y en este lado, le puedo sacar cuarta, ¿no? Cuarta. Le puedo sacar cuarta. Cuarta. Y adentro me queda M. M menos 2 N. 2 N. Si agrupo los comunes, ¿cuánto me sale? M menos 2 N. M menos 2 N. M más 4. M más 4. Bravo. Bravo. Muy bien. B de burro. B de burro. ¿La alternativa sale? B de burro. La B de burro. Muy bien. Muy bien. B de burro. Muy bien. Muy bien. Sale la B. Excelente. Vamos a ver los problemas números 2 y 3. y después vamos a hacer una introducción del tema de Aspa 5. ¿Ya? ¿Ya? A ver, la pregunta número 3, la pregunta número 2 dice X más Z al cuadrado menos 2AX menos 2A Z al cuadrado. ¿Qué agrupo ahí? X con las X y las Z con las Z. Podría hacerlo así. Pero mira, si agrupo estos dos y les pongo menos 2A afuera, ¿qué me queda adentro? X más Z. X más Z. Más Z al cuadrado. Que coincidentemente es lo que está aquí, ¿verdad? Sí. Cuando esto se fue, ¿qué te dije que se hacía? Le pongo un paréntesis multiplicado por 1. Cuando está aquí suelto. Entonces me queda así. 1, X más Z al cuadrado. ¿Qué podemos ver ahí? Los X al cuadrado. X más 2. X más Z al cuadrado. X más Z al cuadrado. 1 menos 2A. Excelente. Muy bien. Y ya está. Profesor, pero en la respuesta C sale menos. No, profesor. Le ponemos el más. ¿En dónde? Aparte. En el problema C. Sale la respuesta, pero ahí sale menos. No, no es la C. Es NA, porque Z no es 2. Así es. En la pregunta número 2, la alternativa C dice X menos 2 al cuadrado. Esa es otra cosa. Es otra fórmula muy diferente. Es una fórmula de binomio al cuadrado. Ese es un número mucho más extenso. Entonces vamos a colocar ninguna de las anteriores y vamos a marcar esta alternativa. ¿Le ponemos la alternativa, profesor? Sí. Marcamos NA y al costado colocamos esta respuesta. ¿Qué es? Bien. Para finalizar, vamos a hacer el problema número 3. Este va a ser el último problema de la decisión. Termina todito. Así me acuerdo que me salió en mi tabla. En los 3 con los 3 y en los 4 con los 4. Así es. Muy bien. Así es. Aquí ¿qué puedo agrupar? Los 3. Aquí puedo agrupar. 3X. 3X. Y acá me queda en el paréntesis. A menos 1. Y al otro lado. Los 4Y. 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 Y a menos 1. 1 menos. Menos A. 1 menos A. A. Entonces, esto de acá puede parecerse a esto que está aquí. Sí. Sin embargo, 3X menos 4Y. ¿Usted sabe qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, en vez de colocarle menos 4Y, más 4Y la voy a colocar menos 4Y. Si le hubiera colocado menos 4Y, a estos dos números hubiera quedado así. Menos 4Y. Con este, ¿qué iba adentro? Con este, con este. ¿Qué iba acá adentro? A. A solamente. Ahora, este es menos 4Y. Este más 4Y. Y este menos 4Y. Esta es la 2. Más. ¿Entre menos cuánto es? Ya sabemos. Menos. 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 Signos diferentes. Y como el número se repite, ¿qué número va aquí? Uno. Uno. Ah, ¿qué dije? Así es. Ahora sí están iguales. Tuve que cambiar el signo. Entonces, ¿cuánto me queda? A menos 1, 4X. A menos 1, 3X menos 4Y. Menos 4Y. Así es. No me ganaron. ¿Qué alternativa? No me pasa por distraído. ¿Qué alternativa? La alternativa B de burro. Así es. La alternativa B. Muy bien. Estos ejercicios le van a tomar foto a las marcas que han hecho en la página número 11 y 12. Y me lo van a enviar por Classroom. ¿Ya? Solamente al final de marcar. Y me lo van a enviar por Classroom. Ahora. Sí, tarea. Les voy a hacer una breve introducción de cómo se trabaja el método de Aspa Simple. A ver, Aspa Simple, un método, de repente lo habrán trabajado antes. Esto de aquí todavía no lo vamos a trabajar todavía en el libro. Pero es necesario que más o menos lo vayan sabiendo. Porque de repente les puedo colocar una sola pregunta en el examen. En el examen. Les puedo colocar una sola preguntita de cómo se trabaja el método de Aspa Simple. Mira, vamos a que te doy el número x al cuadrado, digamos, más 7x, más 6. Te voy a colocar dos ejemplos, más o menos para que te guíes. ¿Ya? x al cuadrado más... A ver. Este ejercicio se desarrolla así. Para que tú factorices esto, como ves, con agrupación no se puede. Definitivo, con agrupación no se puede. No, está de más. Con agrupación no puedes. No hay nada ahí que juntar, más que las x si no te va a salir. Entonces lo que vas a hacer en este método es lo siguiente. Este número que está aquí, lo vas a partir en dos. x al cuadrado es como decir x por x. ¿Estamos hasta ahí? Ahora tienes el 6. El 6 tú lo puedes partir en dos por tres. Pero la cuestión es que tú vas a agarrar y vas a multiplicar este por este y este por este. Y te tiene que salir el número del medio. x por más tres es más tres x. Y x por más dos es más dos x. ¿Cuánto es más tres x y más dos x? Cinco x. Más cinco x. ¿Eso coincide con el número que está aquí en el medio? No. ¿Coincide este número? No coincide. No coincide. Entonces el truco en este tema es que tú tienes que buscar dos números que sean parejos. Dos por tres no es la única multiplicación de seis. También tengo seis por uno, ¿verdad? Seis por uno también me sale seis. Entonces, x por más uno, más un x. x por más seis, más seis x. Más uno, más seis x, ¿cuánto es? Siete x. ¿Eso coincide? Ahora sí coincide. Ahora sí coincide. La factorización es así. x más seis por x más uno. Esa es la factorización por método de aspa simple. Es un método complejo. Es un método que se trabaja aspa simple, aspa doble, aspa triple. Hay un montón de aspas, se trabajan con ley de signos. Por aquí creo que hay una señorita que tiene su hermana en segundo de secundaria. También hemos trabajado métodos más avanzados. Entonces, como ven, este método se desarrolla así. A ver, siguiendo el método del costado, ¿cómo era? X, x. ¿Qué puede ser? Ocho puede ser cuatro por dos, ¿verdad? Dos por cuatro, cuatro por dos. O puede ser cuatro y ocho. Cuatro por dos es ocho. Multiplico. x por más dos, más dos x. X más dos. X por más cuatro. Cuatro x. Más cuatro x. Es igual a seis x. ¿Coincide? Sí. Entonces, ¿cómo se vería mi factorización? Bueno, x más cuatro. X más cuatro. X más dos. X más dos. Así es. Esto se llama método del aspa simple. Es más fácil. Nada más. Es una introducción porque todavía nos falta desarrollar el último tema que es método del aspa simple. Que es el último tema del manual. Después nos toca radicación. Entonces, la próxima semana vamos a desarrollar factorización tres. Y el cuarto bimestre lo vamos a iniciar con radicación. ¿Ya? Bien. Entonces, como ven, hasta aquí estamos trabajando el día de mañana. Ah, no se olviden, por favor, de mandar las fotos de la página 11 y 12. Profesor, ¿lo podemos mandar ahorita? Sí, mejor. Mejor. Si lo mandan ahorita, mejor. Mucho mejor. Entonces, yo les pido no se esperen porque el plazo para mandar las fotos es hasta el día sábado. Pero, igual, mañana estamos desarrollando el balotario de álgebra y el día viernes estamos desarrollando el balotario de geometría. ¿Ya? Entonces, mañana yo les voy a mandar el PDF y la invitación por Zoom para que mañana lo podamos ir avanzando y me puedan decir las preguntas que de repente se les hacen complicadas. Estamos quedando así, ¿correcto? Sí, profesor. ¿Alguna duda? ¿Alguien no ha entendido lo que les he mencionado el balotario? Ya. Entonces, esas serían las indicaciones para mañana. El día de mañana yo les estoy mandando máximo, y para que no se sorprendan de repente cuando lo vean, el balotario puede tener de 16 a 18 preguntas. Y de esas 16 a 18 preguntas yo les voy a desarrollar la mitad. Y van a tener una mitad que se desarrolla igualito, pero está con otros números. Entonces, ese trabajo sí va a ser para ustedes. ¿Me dejo entender? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Entonces, eso sería todo. Por favor, manden las fotografías de una vez de la clase de hoy. Si lo pueden mandar ahorita, mejor. Mándenlo de una vez si es posible. ¿Ya? No se olviden. El profe, mi celular está en pie. Tenemos clase normal, tenemos el día lunes clase. El día lunes hacemos nuestra clase normal, pero lo que viene en el examen es únicamente lo del balotario. ¿Ya? No vienen los temas que vamos a hacer el día lunes, ¿ya? No vienen los temas que vamos a hacer el lunes, ¿ya? Una pregunta. Una pregunta. ¿Y dime? ¿La cuatro y la cinco la dejamos así o la resolvemos? La número cuatro y la número cinco, desarrollen. 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 Ustedes pueden hacer eso. ¿No? ¿Me digo la respuesta? Pero la número cinco ya está factorizado. Sí. ¿Me digo la respuesta? No, no. La número cinco ya está factorizado, pero ya está factorizado. Ya está. Claro, la número cuatro es la única para que marquen nada más, ¿ya? Solamente marquen la número cuatro. Ese sería todo el trabajo que les estoy dejando. Miren, una pregunta para marcar. Una pregunta nada más para marcar. Ya listo. ¿Listos jóvenes? Pueden irse desconectando, ¿ya? Eso sería todo por el día de hoy. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Abrazo, profesor. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Abrazo, profesor. Abrazo, profesor. Hasta luego, chicos. Adiós, adiós. Hasta luego.